en paraíso agua verde, lujo y confort de alto nivel, solo para usted, que si sabe como disfrutar la vida. La verdadera vida tremble con la fuerza de los grandes thunderstormes. La verdadera vida tremble con la violencia de los océanos. Esta es la experiencia que Santa Muerte embates. Ven a nosotros y aprende más sobre ella. Ven, venerate her. Adorarla y amarla. Ella te ayudará a ser la mayor persona que podrás ser. No acepte tu vida como es. Bele más. May Santa Muerte bless you. Amén. Son las nueve en punto. Son las nueve en punto. Son las nueve en punto y las nueve cuando resistimos a la caja. Son las nueve en punto. Son las nueve en punto. Son las nueve en punto. Son las comidas semicondas. Son las nueve en punto. Son las nueve en punto. Son las nueve en punto. Son las ugas señales bajo el куда desplazamiento. Son los muy cortitos. Son las Widmin fathersetz. ¡Suscríbete! 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 No. Tengo que ser. Los LTE intenta correr. ¡No, no. ¡No mames! ¡Tenemos que tener una alarma, cabrón! ¡Ahí viene un desbloqueo armado! ¡Están los pies que sienten! ¡Están bien! ¡Ganaron! ¡No mames conmigo! ¡Faz, paz, paz! Acabamos de hacer tropas nacionales por ahora, hasta que si les cruzan a los niños... ¡Pinche cabrón! ¡Ya está! ¡No hay problema! ¡Ten, ya está! ¡No hay problema! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Ganaron! ¡Ya está! ¡Pinche cabrón! ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz, Piz! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡No seas cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Apacatari, a sentencia de viajar! ¡Ole, Genki! ¡We got your chopper! ¡Heads up, hospital presence! ¡Driften too far apart! ¡Move him back! ¡I'll pilot! ¡Yay, we're good! ¡Apacatari, a sentencia de viajar! 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 La compañía de viajar, que fue el autor ¡Apacatari, a sentencia de viajar! ¡Por lo que conmigo, a sentencia de viajar! DJ Perico's former bodyguard now works at Pilka Mine. ¡Track him down and see what he can tell us about his old boss! Gracias. 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 Delaying enemy locations now. Marking the captain. Deploying drone. Alarm over here. Sniper, top of the tower. I asked the rebels to do a recon of the area. Got it. Moving. I need to get to a better position. Got the target. Target acquired. Kill confirmed. Kill confirmed. Do they? No. I don't know. Have they got a full down? You're welcome. No. No. I don't know. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 We pulled the hornet's nest. Clear on my side. We pulled the hornet's nest. ¡Suscríbete al canal! A copy. There's a weapons case over here. Awesome. I can put this to use. Looks like they're feeling funky. Rally up, people. Roger that. Clear over here. 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sure are a lot of lights and switches up here Look at that, it's an ancient Incan fortress and it's still- wait With supplies the platoon could still defend that for days We better make sure there ain't a platoon up there now Engage targets Yo, I got a weapons case here I've been wanting one of these Good job I'm not going to die I'm not going to die I'm not going to die ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Los mausoleums look cute in comparison to the others. SB builds them for their bruchonis. I've got a healthy enough ego to say I want something like this when I die. What are you, a SEAL? Because I don't know any quiet professionals who'd need something like this. Hey, I found a Santa Blanche metal. This'll make a nice souvenir. Here we go. Okay. Open. Ain't going marked, buddy. Ready? Fire, fire, fire. I copy. Target spotted. Ready? Open fire. Taking a shot. Roger. Your LT's making a run for it. Gringos, hijos de su puta madre. Métanle en la verga a todos esos putos. Básenlos. Vecinas. Move. Métanle en la verga a todos esos putos. ¡Vecinas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silencio! ¡Marche! Just keep me fast, please! Kill you? That'd be doing you a favor. No, no, no. I need you to do me the favor instead. Go tell your boss's days are numbered, and make sure everybody he works for hears it too. It would be easier to be dead. Think that said the right message? I bet he fucking pissed himself. His own people are gonna be laughing at him over this. Imagine what the rebels are gonna do. Check it out. Weapons case. Ah, I could use this. ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!